Hola metaleros y metaleras del mundo, bienvenidos a Metal Remains, su fuente semanal de noticias, reviews, impresiones y experiencias relacionadas al mundo del metal. Soy Manuel Paredes y me acompaña mi compañero Carlos Cortés. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estuvo tu Memorial Weekend? Estuvo bien, hicimos un pequeño viaje a una región donde hay muchos granjeros y muchas vacas y eso me trajo a la mente el back-end por algún motivo. Pues esta semana se habló mucho del back-end y pues con razón porque bueno nosotros por lo menos estábamos alistando las maletas para ir y reportarles desde ahí pero no se va a poder este año, seguramente lo haremos el otro año y pues se nos va a prolongar nada más esta emoción de ir ahí. Es primera vez que vas, ¿no? Sí, primera. ¿O qué irías? Será, será primera, sí, correcto. Bueno, a ver qué tal nos va. Comenzamos con las noticias. Backend 2021 es pospuesto a 2022. El festival considerado por muchos como el más importante del metal a nivel mundial ha sido pospuesto nuevamente, así lo ha indicado la organización por medio de un comunicado el pasado martes. Esta decisión fue todo menos fácil para nosotros porque sabíamos los que los fans ya están en medio de los preparativos como lo estamos también nosotros. A la vez estamos seguros de una cosa, en agosto de 2022 haremos temblar la tierra santa entre todos nuevamente. Las restricciones actuales de la provincia de Schlafheim-Holstein a la que pertenece la localidad de Backend permiten eventos con un aforo máximo de apenas 2.500 personas, una cifra muy baja tomando en cuenta que hay 75.000 tickets vendidos para asistentes y alrededor de 10.000 otros participantes entre miembros de bandas y staff del festival. Pues, ¿cómo ves? Se nos frustró de nuevo. Bueno, para mí es creo que quizás la mejor decisión porque se le está dando suficiente tiempo al mundo para que con esto de las vacunas y con lo de la recuperación de todo vuelva a la normalidad. Creo que es una buena decisión esperar un año más. Sí, porque de lo contrario habríamos estado con mascarillas, con distancia, a lo mejor hay unas carpas que no se iban a utilizar, supongo yo, porque estarían encerradas y no tienen buena ventilación. Supongo que todo eso pues iba a ser una experiencia diferente de lo normal, no iba a ser el viaje a Backend. Un poco incómoda porque en el verano con el calor usar mascarilla es bastante incómodo, al menos para mí. Bueno, y no sé tú, pero yo por lo menos estaba un poco inconforme con el cartel. El cartel original, bueno, es que nosotros compramos las entradas en 2019, en agosto de 2019, para ir al Backend del 2020. Y bueno, fueron añadiendo bandas y tal para el 20, estaba más o menos bien. Ese lo anularon porque, bueno, con la primera oleada de la pandemia, creo que en mayo del año pasado dijeron, este año no habrá nada y bueno, lo asumimos todos porque estábamos también un poco preocupados por este tema, sobre todo por no saber qué tanto iba a afectarnos a nivel de eventos. Yo todavía tenía esperanzas que dije, bueno, a lo mejor para agosto ya haya terminado allá por mayo, ¿no? No sabíamos lo que nos esperaba. Unos tres meses de estar en casa y vamos, vamos a poder ir tranquilamente. Cuando comenzaron a anunciar las bandas para el 2021, no mucho me convencía, te soy sincero, porque pues muchas de las bandas que quería ver ya no iban a estar, otras que son un tanto polémicas que hablaremos más adelante sobre ellas, sobre todo los cabezas de cartel Slipknot, que siendo primera vez en Backend había mucha inconformidad de parte de los fans más tradicionales. Yo no me considero muy tradicional, pero ciertamente no soy fan de Slipknot y aunque les hubiera dado pues la oportunidad de ver su material y eso, seguro que no se hubiera disfrutado. No fue una cabeza de cartel adecuada, digo, para este evento en particular. ¿Todavía están para el 2022? Bueno, de momento no los han mencionado y eso nos lleva a nuestra siguiente noticia, que es Backend anuncia las primeras bandas confirmadas para 2022. En un nuevo comunicado, el día viernes, la organización de Backend anunció al primer grupo de bandas para su cartel de 2022, manteniendo el tema de horror que se prevía para el 2021. A la cabeza del mismo se encuentra Judas Priest, quienes llevan dos años ya intentando presentar su set de 50 aniversario, o sea, ya serán 52, seguido de bandas como Limp Bizkit, In Extremo, Asylum, Dying, War, Death Angel, Crypta, entre otros. Una de las novedades que se había preparado para la edición del 2020 era la inclusión de un Backend Wednesday, un ticket que permitiría a algunos espectadores comenzar el festival un día antes por un coste adicional. Ese día tenía programado el debut de T. Lindemann, vocalista de Rammstein, como solista, y una banda que a día de hoy sigue siendo sorpresa, y creo que no la van a anunciar porque nunca se dijo quién sería. Quién sabe si tenían o era hype. Para 2022 se mantendrá este formato, pero se ha anunciado que quienes ocupan ese espacio serán Avantasia, Gloryhammer, Brothers of Metal y los ganadores del primer lugar del Metal Battle de 2019, Barang Nord. Y bueno, eso es a futuro, ¿no? Lo que vamos a tener con este retraso del Backend. Y de lo que te decía de las bandas, a mí por lo menos Limp Bizkit me parece que también toma un poquito un espacio que no es de mucho agrado para la mayoría de fans. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pero es que ahora con la trayectoria que tiene el Backend y creo que varios festivales grandes en el mundo han ido expandiendo un poco más sus horizontes en cuanto a qué tipo de bandas incluyen en sus festivales. Y pues yo creo que por ser un evento así ahora tan masivo como lo es el Backend Festival, que todo el mundo lo tiene como un referente, creo que es lo más natural de que vayan expandiendo los límites y vayan permitiendo más diversidad en las bandas que ofrecen en su cartel, ¿no? Bueno, creo que está en la decisión del fan si decide ver esa banda o si va a otro escenario a ver otra de su agrado. Sí, eso es lo bueno de este festival en particular, que suele tener hasta cinco escenarios activos simultáneamente, así que estoy seguro que las personas que no quieran ver a Limp Bizkit o a In Extremo, que es otra banda que a lo mejor sí pareciera ser un poco más tradicional, pero creo yo que mucha gente le hace el ojo feo por su apariencia, por su estética. War es otra banda que aquí en Europa también, pues yo creo que a mucha gente le gusta, pero es como más pop, es una cosa curiosa más que una banda que por su música le vas a escuchar, o sea, no es para ver el espectáculo principalmente. Sí, y si no te gusta la banda que está tocando y por horario o lo que sea, no hay ninguna otra banda tocando en otro escenario, pues te vas al bar o te vas a hacer yoga con las cabras, no sé, una cosa así, una actividad diferente. He visto que hay unos acróbatas en motocicleta, eso me llamaba la atención, tocar y esperar. O te vas al pueblo porque allá hay una piscina y hay una bandita tocando covers y, o sea, hay opciones de qué se puede hacer, ¿no? Si te gusta la banda que está tocando. Bueno, pero faltará mucho tiempo para el 2022, para el 3 de agosto que comience nuevamente el Backend, así que mientras tanto tenemos la siguiente noticia que es Backend trabaja en un nuevo evento para septiembre de 2021. Finalmente, los organizadores de Backend revelaron que actualmente se encuentran trabajando con las autoridades locales para una idea de un nuevo evento que se realizaría en septiembre de este mismo año, para ayudar a reiniciar la música en vivo. No se han dado más detalles, seguramente será algo mucho más pequeño. Ellos tienen otros festivales como Full Metal Cruise, que es un crucero. Tienen también los Backend Winter Festival, algo así, que se hacen en invierno. Y creo que este año no se ha hablado de un Backend Worldwide como el año pasado. Hubo un festival virtual que a mí me gustó mucho, las presentaciones que se pasaron y sobre todo las que se hicieron en este set virtual, que según ellos era en una ubicación secreta en el mundo, resultó ser en Los Ángeles, yo me di cuenta porque otro programa que no está relacionado al metal que estaba viendo, lo grabaron ahí y bueno, era la misma tecnología para realidad virtual. Entonces, tendremos que esperar un poco más para ver qué nos dice Backend sobre este evento de septiembre. Claro, y mientras tanto en Estados Unidos está dando el efecto adverso, digamos, porque la industria del entretenimiento está empezando a revivir y hay un montón de eventos que ya se están calendarizando para empezar en septiembre, tanto en el ámbito de eventos en vivo como de teatro. En fin, todo lo que tenga que ver con arte, que sea un evento en vivo, está empezando a resurgir de todo este tiempo que ha estado muerto. A mí ya me empezaron a caer notificaciones de un montón de eventos en relación al rock y al metal que van a empezar a suceder a partir de septiembre y uno de ellos es el Knockfest en Iowa. Este es un festival diseñado como el evento musical más grande y pesado organizado en el estado de Iowa por los organizadores de ellos, pues son Slipknot. Este festival se llevará a cabo el 25 de septiembre del 2021 que incluirá actuaciones de grupos como Fate No More, Megadeth, quién sabe con qué bajista, pero ahí va a estar Megadeth, Lamb of God, Suicide Boy, Gojira, Tribium, Tech9ne, Fever 333, Knocked Loose, Turnstile, Gatekeeper y Vendeth, que es que va a ser un mega evento que va a marcar el inicio del tour que le va a seguir. Pues Slipknot ya tiene trayectoria de tener su propio tour. El Knockfest Roadshow se va a llamar esta versión de este año. Que luego de ese festival que se va a realizar en Iowa el 25 de septiembre, va a empezar el tour a rodarse en diferentes ciudades de Estados Unidos. Se realizará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y contará con la participación de bandas como Kill Witch Engage, Fever 333 y Code Orange. Hay que notar que el cartel de bandas no va a ser exactamente el mismo del festival, porque el festival lo han planeado como algo bastante especial, como el retorno a la vida de la música en vivo. Por eso lo han planeado así, mucho más grande, mucho más masivo, con más bandas. Y luego el tour que se va a ir desplazando a través de diferentes ciudades son con las bandas que acabamos de mencionar. Esta noticia también llega acompañada con el hecho de que Slipknot ha confirmado que va a regresar al estudio para comenzar a trabajar en el seguimiento del álbum que lanzaron en el 2019. Ese álbum se llamó We Are Not Your Kind. Y frente a una pandemia global, mientras recorría el mundo en apoyo del álbum, los planes de la banda se detuvieron al igual que el resto del mundo. Mientras estaban en gira, o estaban en planes de hacer la gira para dar el apoyo al nuevo disco, pues tuvieron que parar en seco por lo de la pandemia. El anuncio del NotFest en Iowa y el trabajo en un nuevo álbum reitera claramente que los nueve enmascarados están a punto de resolver algunos asuntos pendientes. Están rejuvenecidos, reenfocados y recargados. Y es que para todos los fans de Slipknot, pues creo que es una noticia que van a recibir contentos. Y todo el que tenga la oportunidad, estoy seguro que va a asistir a una de las fechas del tour. ¿Te ves conduciendo para Iowa el 25 de septiembre, entonces? Van a venir aquí a New Jersey. Ya vi la fecha en un lugar que está como a 35, 40 minutos de donde yo vivo. Pero a mí, en lo personal, Slipknot no es una banda que yo sea fan. Pero estoy seguro que todos esos eventos van a ser sold out en muchos casos. Y bueno, hablando de eventos sold out, sabes que la banda Nightwish hace poco tuvo una presentación virtual. Ellos quisieron hacerlo más allá de una simple transmisión en un escenario convencional, como han hecho, por ejemplo, estábamos viendo el de Destruction la semana pasada. Ellos hicieron un evento privado, vendieron todas las entradas, no sé a qué se refiere con todas las entradas de un evento virtual, porque finalmente, pues simplemente deberían, podrían ellos ampliar la cantidad de personas que puedan verlo y vender más. Pero creo que también quisieron mantenerlo un poco controlado para que no hubiera, me imagino, sobrecarga en los servidores o cosas de este estilo. Vendieron 150 mil tickets virtuales para ver este concierto. Y a pesar de que este no se ha publicado en ninguna red social oficialmente por la banda, los fans quedaron muy sorprendidos porque fue un espectáculo bastante inusual. Hay un chico que ha subido en YouTube, voy a poner un fragmento de esto, él está grabando en su casa, cómo se ve. Y se nota que la banda se ha preparado mucho para esto. No es simplemente un cash grab de vamos a vender este concierto que hemos grabado en alguna sala vacía mientras tocábamos, sino que se lo han montado muy bien. No sé si lo has podido ver. No. Bueno, pues esto es, se nota que es una pantalla verde detrás, pero tienen cámaras que van por todos lados y enfocan a los miembros de la banda, así que estuvo muy bien producido por lo que se puede observar. Cosa que no va a ser lo último que veamos. Por ejemplo, hay más bandas que están trabajando en este formato. Una de ellas es Within Temptation, que anuncia que ahora tendrán un show de realidad virtual. ¿A qué se refiere con esto? Esto es diferente que simplemente ver un video. Se supone que en un show de realidad virtual el propósito es engañar a los sentidos para hacerte creer que te encuentras en ese mismo espacio que ellos. Así que todavía no tenemos como una idea clara de qué es lo que van a mostrar o cómo será, pero se supone que esto lleva las presentaciones a tu casa al siguiente nivel. Ya veremos si se tiene que utilizar algún tipo de equipo como, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual. Me imagino que serán necesarias para este tipo de cosas. Y también hablábamos sobre los costes para las entradas, que han anunciado una cosa un poco curiosa, que es el precio para una persona son 25 casi euros. El precio para que dos o más personas lo vean en la misma pantalla es 29 euros. Y bueno, hacíamos la broma antes de grabar que cómo van a controlar ellos esto, ¿no? Cómo se sabe cuántas personas lo están viendo. Supongo que la banda confiará mucho en sus fans para que no se aprovechen de esto y se llenen la casa de personas para ver esto. O van a tener algún tipo de tecnología de que, no sé, te van a detectar a través de tu computadora o qué sé yo. A través de tu vacuna. Y te va a salir un banner ahí, ¿no? A través de la vacuna del coronavirus te van a poder controlar. No se permite más de dos personas por el ticket que ha comprado. Qué sé yo. Bueno, esas son de las cosas que ellos, a ver, se están haciendo sobre la marcha porque no está establecido este tipo de eventos todavía. Y bueno, quién sabe si seguiremos teniéndolos ahora que comiencen con ganas los conciertos presenciales. ¿Quién sabe cómo procederán? Claro. Por otro lado, Volbeat es una banda danesa que en lo personal a mí me gusta. Tiene dos nuevas canciones que las han sacado para el verano. Bueno, Volbeat ha decidido liberar dos nuevos temas para este verano del 2021. Y las nuevas canciones se llaman The Day Before y Wait a Minute Girl. Son traducciones de, no sé si el idioma en el que les pusieron los títulos es en canés o en noruego. No sé cómo se pronuncia, así es que no lo voy a hacer. Bueno, las canciones fueron escritas y grabadas durante la cuarentena en la que todos hemos estado con todos los integrantes que se conocen de la banda. El productor Hansen en Dinamarca. Y recordemos que uno de los integrantes de Volbeat es Rob Cagliano, quien él es oriundo de aquí de Nueva York. Porque entonces él hizo la grabación de la guitarra de forma remota. Y vale la pena mencionar que Rob Cagliano ha producido anteriormente a bandas como Anthrax, Cradle of Filth, Leading Through. Y también estuvo un tiempo en la fila de Anthrax como guitarrista. Se salió de Anthrax y forma parte de Volbeat. Yo he escuchado los dos temas y para el que no haya escuchado a Volbeat, es una banda que tal vez no cae dentro del metal. Es una banda que va más dentro de la vena del rock. A rock. Le tiran también un poco. Sí, moderno, le tiran un poco al rock and roll. Y como es una banda que nació de las cenizas de una difunta banda de death metal, tiene tintes de metal, tiene pinceladas de metal a temas. Lo hace, a mi ver, una propuesta bastante interesante. En una de estas canciones, en Wait a Minute Girl, es una canción que el que tenga la oportunidad de escucharla va a notar una gran influencia de rock and roll. Suena como una canción modernizada, digámoslo así, por su sonido, pero de una canción de los años 50, porque han atraído artistas invitados, músicos invitados, y la canción incluye teclados, así al estilo del rock and roll de los años 50, incluye incluso saxofón, que es un instrumento que era muy popular hace algunas décadas y hoy casi nadie lo incorpora en sus temas. Se estaba leyendo que tiene un solo de saxofón bastante agresivo para unir al estilo de la canción, ¿no? Sí, sí, es una canción bastante interesante al estilo rock and roll. Y en el otro tema, han traído cantantes invitados que aportan al proyecto y pues es bastante interesante estas dos canciones. Entiendo que van a formar parte del disco que piensan sacar pronto, todavía no se sabe cuándo, pero estaremos pendientes de esta producción. Este disponible. Pues qué bien que estas bandas aprovecharan en el tiempo de cuarentena para escribir. Yo estoy seguro que muchas bandas lo han hecho. Y así como hay quienes han aprovechado el tiempo, hay quienes no lo han hecho y que a lo mejor han decaído en su performance, ¿no? Sí. En su nivel de presentación, como tenemos en la siguiente noticia que es Vince Neil de Motley Crue concluye su primera presentación después de la pandemia en Iowa diciendo que ha perdido la voz. Sí. Pero quién es, decímeme quién es Vince Neil. ¿Quién diablos es Vince Neil? Pues Vince Neil, conocido por ser vocalista de Motley Crue, realizó su primer show post-pandemia como parte del festival Boone River Valley el fin de semana pasado en Iowa. Su desempeño en el escenario ha sido catastrófico. La verdad es que los fans estuvieron muy inconformes por lo que se pudo ver en redes sociales, al punto que al final del show tuvo que dejar de cantar a media canción. Estaba cantando Girls, Girls, Girls y dejó de cantar porque es que no le dio. Y bueno, tenemos acá el clip. Voy a pedir a producción que me lo ponga porque es bastante curioso. Curioso no, pero vamos. Curioso no, pero vamos. Cabe destacar el profesionalismo de la banda porque a pesar de todo siguieron tocando como y coreando la canción los guitarristas porque bueno, se supone que tienen esa formación, ¿no? Son profesionales. A diferencia de su vocalista que seguro que se dedicó el tiempo de la pandemia en seguir engordando y... Y ya lleva años de... Y no practicó nada. Ya lleva años de estar totalmente descuidado, fuera de forma. No es un secreto de que desde hace mucho tiempo ya no es capaz de hacer cosas al menos parecidas a lo que hizo en los ochentas ventas. Ha caído deplorablemente y al parecer pues algo de lo que o no va a salir nunca o le va a costar demasiado trabajo poder salir del lugar donde está metido, salir a flote y poder ofrecer algo a sus fans que valga la pena ver. Yo todavía me pregunto cómo es que hay quienes están dispuestos a pagar por ir a ver a alguien que en realidad da pena ver qué es lo que hace en un escenario. Son decisiones que cada quien toma, pero en realidad lo que Vince Neil hace al organizar eventos así y salir en una forma tan deplorable es faltarle el respeto al público y a sus fans. Porque si uno no tiene nada que ofrecer, ¿para qué vas a ponerte en ridículo y a obligar? No obligar, pero a hacer que tus fans que todavía te siguen, te respetan, lleguen a verte y se queden como, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué no hace esto? Bueno, pues alguien que tiene mucho que ofrecer a los fans es K.K. Downing, quien en una entrevista para Loudwire, el exintegrante de Judas Priest, expresó que fue muy emotivo para él escribir el álbum debut de su nueva banda K.K.'s Priest, titulado Sermons of the Sinner. También indicó que este proyecto junto a Tim Ripper Owens, de Judas Priest también, exintegrante y de Ister, se distingue mucho de su trabajo con Judas Priest con un sonido más oscuro y con canciones más rebeldes. Kenneth, que es el nombre de K.K. Downing, fue guitarrista y compositor de la banda Judas Priest desde su fundación y hasta 2011. Es conocido por escribir éxitos como Breaking the Law, Electric Eye, Judas Rising, Living After Midnight, Painkiller, Turbo Lover, entre otros éxitos más. Vamos, que el genio creativo de la banda, básicamente sus mejores éxitos de su mejor época. Sí, sí, la verdad que lastimosamente terminaron en malos términos con Judas Priest y por mucho tiempo ha estado como en las sombras K.K. Downing sin ofrecer nada y pues hoy finalmente ha tomado pues la decisión de nuevamente componer y ofrecer algo a su público y yo he escuchado el primer tema que liberaron y está muy bueno. Es como que fuera una versión 2 de Judas Priest porque Team Reaper Owens Judas Priest en dos álbums y la verdad es que ha formado una banda que se siente que es bastante sólida y la propuesta que ofrece es bastante interesante. Sí, yo soy muy fan de Owens como vocalista, principalmente por Isterth cuando estuvo ahí pero también por las canciones que tocó, que cantó en Judas Priest y según estaba leyendo en la misma entrevista menciona Kenneth Downings es que él tiene derechos a muchas de las canciones de Judas Priest y que no tendría ningún problema en tocarlas en vivo con Team Reaper Owens como vocalista vamos, algo que seguramente a muchos fans también les va a agradar sin tomar en cuenta que él se sentía estancado creativamente desde que volvió Rob Halford a Judas no había podido desencadenar todas sus ideas creativas y ahora pues se supone que las ha plasmado en este disco que está próximo a lanzar y que se está esperando bastante con muchas ganas. Sería curioso si en el back end del 2022 ofrecieran en el cartel a ver a la banda de Downing que los pongan así en louder y faster que son los dos escenarios principales al mismo tiempo bueno, sabes que al final lo ponemos así como una competencia o rivalidad muchas veces estas bandas terminan por razones financieras incluso tocando a la vez y pues al final los fans son los que ganan si no, mira a la vez que se reunieron los Big Four quién se iba a imaginar a Dave Mustaine tocando con Metallica pero esas cosas no están más allá de lo que se pueda uno creer creo yo que están dentro del reino de las posibilidades siguiendo con nuestra última nota que es la nota positiva del día algo que no se pudieron creer los invitados a una boda es que la novia estaba formando una presentación y luego pues decidió echarse este solo de batería que vamos a escuchar Vamos, una sorpresa para muchos de ustedes de los invitados seguramente porque no se lo vieron venir aunque a decir verdad esta chica si la ves en su canal de YouTube ella sube partes que toca de batería o sea es una músico amateur que es conocida pero que muchas de las personas que estaban ahí no lo vieron venir y bueno qué bien que se exprese a través de la música estos momentos felices de la vida Sí, la verdad es que sale de lo común de muchos videos que circulan de boda donde van a fingir un baile y que se equivocan o algo pasa y se cae alguien y luego empiezan a hacer una como coreografía ver este solo de batería es como más refrescante y animante pues bueno ya con eso terminamos las noticias de esta semana vamos a comenzar con Out This Week nuestra sección de lanzamientos esta semana tenemos el 11 de junio el lanzamiento de Hammer King Hammer King Metal Wings A Whole New Land Lucifer's Hammer The Trip Path of Destiny The Seed of All Evil Crypta Echoes of the Soul Wrist Mint Thrower Replica of a Strange Love Witchcross Angel of Death Go Ahead and Die The Go Ahead and Die y otras bandas más de la lista yo pues estuve escuchando singles que han sacado la verdad es que salta mucho a la vista este de Crypta ¿has oído hablar de esa banda? si es la banda que se formó luego de que se y se hubiera Nervosa ¿no? si con integrantes de Nervosa y bueno tienen un sonido similar a Nervosa no se escucha que sea algo muy diferente pues si tienen las mismas inspiraciones y seguro que tendrá una calidad similar así que a ponerle ojo a ese disco esta semana estará también lanzándose en servicios de streaming eso no lo mencioné la semana pasada yo por lo pronto yo consumo mucho contenido a través de Spotify y ya no soy mucho de comprar discos no sé tú si te vas a la tienda de discos cada vez que hay lanzamientos a ver que hay pero creo que eso ya es será una cosa que se está quedando atrás ¿no? bueno a mí todavía me gusta tener el en físico la copia de la producción tengo ya bastante tiempo de no comprar discos por el hecho de que convenientemente donde yo trabajo me cruzo la calle donde está mi oficina y hay una venta de discos pero como tengo ya más de un año de no ir a la oficina pues ya no he visitado ese lugar pero si esta tienda para mí es una tentación que me quede tan cerca de mi trabajo porque un break en una hora de almuerzo yo me cruzo la calle y ya estoy ahí buscando que hay disponible y si como tú yo he estado también consumiendo un montón de música a través de el streaming es una opción que es válida pero si hay algún disco que a mí realmente me gusta yo hago el esfuerzo por tratar de conseguirlo en físico si yo tengo muy poquitos discos en físico sobre todo desde que me mudé desde El Salvador porque allá tenía varios tenía la discografía completa de Metallica tenía alguno que otro bueno de bandas nacionales tenía varios también pero pues viviendo acá en apartamentos y lugares pequeños no es fácil tener colecciones de este tipo lo que hablaba con un amigo hace poco es que se piensa que solo comprando los discos estás dándole apoyo a la banda cuando al escucharles por medios de streaming también se les está dando apoyo y quieras o no reciben siempre regalías por hacer estas estas escuchas entonces solo quería invitar a todos a utilizarlos no hace falta tener una cuenta pagada para que esto pase aún con la cuenta gratis de Spotify los artistas reciben los ingresos como si fuese un escucha premium en el que los está poniendo realmente eso no hace diferencia y les permitirá también apoyar a artistas que a lo mejor no tienen a la mano un disco original oficial antes de piratear creo que es mejor escucharlo de esta manera o incluso en YouTube una vista del video en YouTube le sirve mucho más pues sí una manera hay diferentes formas en las que se puede dar el apoyo a la banda una de ellas es pagar tu ticket para irlos a ver en vivo es una manera bastante directa a mi parecer de poder comprar mercadería de las bandas que te gustan cuando las vas a ver les compras el disco les compras la camiseta del tour con el nombre de tu ciudad atrás y la fecha en la que viste es un excelente recuerdo y que todo metalero enseña su camiseta con orgullo yo vi a esta banda durante este tour en tal fecha y aquí tengo la prueba en mi camisa otros preferirán dar su apoyo a las bandas a través de sitios como Metal Camp otros preferirán nada más comprar vinilos otros preferirán comprar CDs otros preferirán comprar cassettes eso no está escrito en piedra cuál es la mejor forma de apoyar a la banda que te gusta cada quien lo hace de la manera que más le parece o de la manera más accesible o de la manera que puede esa es mi forma de pensar al respecto y con esto pasamos a nuestra recomendación para esta semana yo esta semana he estado escuchando el disco Perpetual Chaos de Nervosa esta banda de la que hablábamos antes originaria de Brasil formada originalmente por chicas brasileñas y que ahora pues se ha se ha desbandado por se supone problemas internos que ahora mismo pues no vamos a ahondar les puedo hablar que es una producción bastante pesada un sonido de trash con tintes de death metal sobre todo con una voz que viene y va entre los dos géneros que es de esta chica se llama diva satánica así le pusieron los papás y me gusta mucho como tocan como componen los temas son bastante mundanos la verdad no es algo muy filosofal o que vaya a enriquecer tu conocimiento pero es muy divertido es un disco que vale la pena escuchar y que estaré comparando estructuralmente con el disco de Kripta cuando se puede escuchar también porque creo que estas dos bandas que han nacido de esa ruptura son ya entes diferentes entes separados con su propia personalidad y que aportan mucho a la escena creo yo tú no has escuchado de ellos nada no de ellas no no estoy pendiente de que con la nueva alineación a ver que ofrecen ahí te queda la recomendación de esta semana y para todos que la puedan escuchar bueno yo por mi parte hay un hay un disco que quiero recomendar es un álbum en vivo de la banda Power Trip que a mí en lo personal es de mi banda favorita el disco se llama Living Seattle es una presentación de mayo 28 del 2018 pero curiosamente el disco lo sacaron lo hicieron público el año pasado en junio del 2020 en plena pandemia y como nota triste para el que no sepa el vocalista Riley Gale pues falleció más o menos en estas fechas junio del año pasado o julio si mal no recuerdo entonces la banda ahora está como en momento que no se sabe si van a van a seguir o van a dejar de existir lo cual sería totalmente comprensible porque su vocalista era pues el elemento que hacía esa conexión increíble con el público para alguien que llegue a reemplazar a Riley Gale va a tener un gran reto de unos grandes zapatos que va a tener que llegar a tratar de cubrir y este disco en lo personal a mí me gusta bastante porque captura la esencia y la energía de la banda en vivo que sus shows se caracterizaron porque eran altamente energéticos altamente intensos y yo tenía mucho tiempo de no escuchar un disco en vivo que me gustara creo que de hecho pocas bandas ahora deciden sacar álbum en vivo y este disco es como un bólido que llega a tu a tus sentidos y hace que se te erice la piel y te obliga a empezar a menear la cabeza y si no te hace sentir eso al escucharlo es porque hay algo muerto adentro de esa persona es una joya este disco es un discazo que yo se lo recomiendo a cualquier amante del trash a cualquier amante del hardcore y si te gustan las bandas que oscilan entre los dos géneros las bandas como crossover es un disco que lo tienen que escuchar porque es es una belleza de producción escúchalo yo realmente no tengo mucho conocimiento de power trip y su trayectoria así que te tomo la recomendación y lo vamos a estar escuchando esta semana y bueno con eso tenemos el final del show espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nosotros ciertamente hemos aprendido mucho en la preparación del mismo así que considero que este tipo de cosas siempre van a ser productivas y agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo en nuestro primer episodio y a todos los comentarios positivos a todas las críticas constructivas de momento no hemos tenido ninguna crítica no constructiva así que considero que tenemos un público inteligente y educado y que nos va a permitir formar una comunidad yo como les digo ese es mi propósito principal no simplemente presentarles la información sino que podamos compartir entre todos y crecer como metaleros gracias por escucharnos y espero visitar que nos vean la próxima semana saludos gracias